San Martín, medio continente de Libero, llegó hasta Perú, en Lima. A él no lo consideran el libertador de Perú, lo consideran el protector de Perú. San Martín no tenía nada. Buenos Aires lo había dejado totalmente, ya no le interesaba. Entonces, San Martín le dice, yo me pongo a órdenes suyas, o sea, yo no puedo tenerlo a usted bajo mis órdenes. La diferencia entre los dos fue que San Martín fue un libertador de pueblos y Bolívar un conquistador. San Martín tuvo actividad política, fue gobernador e intendente de las provincias de Cuyo, porque tenía en sus manos la organización, la organización política, que no es poco. tuvo que conformar un ejército con muy poca gente, realmente había que buscar, había que ser ingenioso, había que ser inteligente para conformar un ejército, para poder llevar adelante la acción libertadora. Pero también tuvo, así como en acciones de conducción política y militares, tuvo acciones que tienen que ver con la cultura y con la educación. Fue el impulsor del primer colegio secundario en Mendoza y apoyó fuertemente a la educación. Esos ejemplos de valores son los que rescatamos en un día como hoy.